Ese partido, nada, una emoción muy grande porque bueno, es un partido difícil, veníamos de de tener un torneo largo, complejo y muy duro y contra un rival que era complicado como el Gallardo de River. Nos encontramos con la ventaja del primer gol, jugando muy bien y después pudimos manejar los tiempos y pudimos llevarnos la obtención de la Supercopa que nada, volvemos a lo mismo, no es poca cosa dejar una marca en el club y la gente que pueda, que haya podido disfrutar ese momento, también es un hermoso recuerdo, así que nada, más o menos eso es lo que recuerdo, después el equipo era un equipo sólido, comprometido, que quería siempre ir por más, a veces se daban las cosas y a veces no, pero tengo esa opinión con respecto al equipo que jugó esa final. Y estoy en constante contacto con la gente que trabaja en el plantel de primera, en las inferiores, en reserva, uno sigue al club porque bueno, fueron muchos años, en una carrera futbolista es muy difícil por ahí mantenerse tanto tiempo en un club, pero es una sensación muy linda poder estar tanto tiempo también dentro de un club como un huracán. Entonces, nada, ojalá en algún momento pueda regresar, esto es así, el fútbol es muy dinámico, uno nunca sabe y nada, seguramente el tiempo dirá, tengo ganas de volver al estadio, al palacio para poder ver algún partido y nada, lógicamente después que una vez que uno finalice su carrera tendrá muchísimas ganas de volver o de encontrarse con gente con la cual pasó momentos muy, pero muy lindos e inolvidables. Nada, con respecto a la sensación del cariño que tiene el hincha de Huracanes, una sensación hermosa, pasé por todos los momentos por el club, donde aprendí muchísimas cosas, donde crecí a la par de varios chicos que después se tuvieron que ir, donde disfruté de la carrera obteniendo títulos y dejando una huella y nada, lógicamente el cariño retribuido de la gente no me quedan más que palabras de agradecimiento, siempre lo dije, siempre lo voy a decir, seguramente en algún momento me toque volver al club para verlo, para seguirlo, para ayudar de donde sea y nada, la sensación es indescriptible a veces porque bueno, lógicamente que pasamos momentos muy, muy lindos y tener la posibilidad de que la gente te agradezca y te salude constantemente, eso es algo muy importante.